¡Adiós! 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 No puedo Cómo tocarla Tire' asilo ¡Yo no puedo! Tire doño Soy agua y yo no me muero Yo no me quedo ¡Ay! También! ¡Ajúbale mi mambo bonito! ¡El mambo se baila en las reyes! ¡Ajále! ¡Toma, toma, toma los huevos! ¡Tírenle la reina, tírenle los huevos! ¡Toma, tírenle los huevos! ¡Soy la boca, yo no me muero! ¡Toma, tírenle los huevos! ¡Mi mambo en las reyes, yo no me quedo! ¡Toma, tírenle los huevos! ¡Para que no salva a todos los huevos! ¡Toma, tírenle los huevos!